Me estás confundiendo Me estás caminando Me estás desesperando Y yo me arrodillo por vos Me estás consumiendo Me estás caminando Y estás desesperando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada La conciencia mareada Ya estás tan cansada De buscar tu perdón Vengo volando, volando Buscando algo claro Donde descansar Es que me vengo barriando Pero me estoy cayendo De tanto que va Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo